Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En este caso lo que nos ocupa es la mezcla de los hilos que hicimos en esta campaña Y esta campaña pasó agua en septiembre, soplete en enero, chicharrita en febrero, agua de vuelta en la última etapa de la campaña Entonces tenemos hilos con materia seca, capacidad de picado, contenido de grano, todo muy desuniforme ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de buscar un parómetro que nos sirva a nosotros para tomar decisiones Y eso es el proceso básicamente Vamos a tener mucha mezcla en los mixers liviana ¿Por qué? Porque tenemos mucha chala Cuando nos agarró el soplete o cuando nos agarró la chicharrita, altos niveles de materia seca Cuando nos agarró la chicharrita, muy bajo grano y en algunos casos hasta incluso muy baja materia seca Con lo cual la mezcla va a ser pesada, pero no por contenido de grano, sino que va a ser pesada por contenido de agua Entonces es fundamental que nosotros chequeemos cuál es la materia seca y el estado de esa mezcla Antes de meterlo al mixer ¿El chequeo diario es necesario? Totalmente ¿Por qué? Porque tenemos que saber realmente cuáles son los kilos de materia seca que estamos ofreciendo a nuestro rodeo Porque si no, cuando metemos adentro del comedero exceso de materia seca, vemos que no sobra O muchas veces vemos comedero pelado, metimos muchos kilos, pero con comedero pelado Eso es indicador de que tenemos bajos niveles de materia seca Otro punto a tener en cuenta, muchas veces estamos teniendo comederos dimensionados para un nivel de materia seca Y en este caso se nos fue hacia arriba, el material se picó más de su uniforme por bajo cantidad O por bajo volumen en el lote y por excesiva materia seca Y nos parece que el comedero nos quedó chico y siempre está rebalsando ese nivel Si te resbalza del comedero y se te cae hacia afuera, el animal no va a llegar nunca Es preferible correr el comedero en el caso de poder o alargar el comedero y poner en el piso Antes que me caiga afuera y que los animales no tengan acceso a ese alimento Parece una tontera, pero muchas veces vemos alimentos fuera de los comederos y eso es un desperdicio 100% Otra de las grandes preguntas, tiempo de mezcla, el tiempo de mezcla a mí no me lo va a dar el mixer El tiempo de mezcla me lo va a dar la ración y la característica de la ración Entonces, toma como parámetro lo que te dice el fabricante, toma como parámetro lo que te dice el mixer Pero mirá siempre la calidad de la ración y la calidad de la mezcla ¿Por qué? Porque en realidad es la mezcla y sus características con contenido de grano, de materia seca y de tamaño de picado Lo que te va a terminar determinando lo que es el tiempo de mezclado más óptimo para esta ración Último punto, agua Le agrego agua, no le agrego agua No se olviden que el agua es un elemento que yo lo pongo para que se pegue a la chala Y que arrastre microelementos de la mezcla Si estás pasado de materia seca, métele agua Pero ojo, si picaste anticipado porque te venía un soplete o porque la chicharrita te tumbó ese maíz A lo mejor no tengas que ocupar agua como si ocupabas en otros años Entonces, a chequear todo y ver punto por punto y ser mucho más asertivo en las mezclas de este año Este consejo y todos los que venimos hablando siempre, por supuesto, en Espacio Forrajero en Instagram Y en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Y en el canal de YouTube de Campo Directo En marzo celebramos los 15 años del Grapper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas